Bien, prosiguiendo con el programa, vamos a invitarle aquí a la doctora Marga Hurtado, aquí a los que la conocen, que el día de ayer ya ha dado su tema, también ha estado en Coroico con sus excelentes temas, y hoy día la vamos a invitar. La doctora es de Bolivia, sus estudios de pre y post grado lo hizo en Europa, París, entonces, actualmente tiene la docencia en la Universidad Mayor de San Andrés, el tema, la terapia cognitivo-conductual. Doctorita. Gracias, buen día al auditorio, espero que hubieran descansado bien, y sobre todo ha apreciado la primera charla que ha sido tan apasionante y tan bien llevada. Precisamente, vamos a hablar acerca de la terapia racional emotiva, con su otro nombre, terapia racional o cognitivo-conductual. O sea, se puede utilizar ambas denominaciones de manera igualmente similar, sin problema. Entonces, vale la pena recordar que esta terapia ha sido creada por Albert Ellis, quien nació hace casi un siglo, por no decir, en 1913. Entonces, este caballero, que por otro lado ha sido mi profesor en París, ya en un año sabático, es conocido por su motivo o por su modelo de terapia racional emotiva, que parte de un aprendizaje de otro caballero que apellida Bandura, acerca del aprendizaje cognoscitivo y social, en otras palabras, que muchas conductas nosotros aprendemos a partir de nuestra educación. Y esencialmente, cuando hablamos al respecto, Bandura, ya, en la teoría del aprendizaje social, insiste que a partir de la educación nos generamos de miedos, que mientras más pequeñitos somos, más arrojados somos. Obviamente, se puede decir que somos más arrojados, somos menos precavidos, porque falta la maduración del lóbulo frontal, ¿no es cierto? Que además eso nos va a hacer más cautos. Pero, por otro lado, también están las profecías autocumplidas. En otras palabras, si haces eso, vas a ver lo que te va a pasar. Obedéceme o verás que te va a suceder. Entonces, todo ello nos va llenando de ideas irracionales, ¿no? Entonces, hace, Ellis, hincapié en variables de personalidad, ¿ya? Que intervienen como variables cognoscitivos. En otras palabras, qué y cómo pensamos acerca de nosotros. Pero el pensamiento que tenemos nosotros está relacionado con la manera como nos han educado y qué han opinado acerca de nosotros. Siguiente, por favor. Entonces, Ellis ha relacionado estructuras cognoscitivas con procesos motivacionales y emocionales. En otras palabras, qué pensamos, cómo actuamos, cómo sentimos, cómo guiamos nuestra conducta, ¿no es cierto? Siempre la terapia postula el derecho de la persona a ser feliz, a llevar una vida más acorde con sus deseos, sus necesidades, sus posibilidades. Y considera que el ser humano tiene cuatro procesos que son la percepción, ya que está sumamente ligada al recuerdo, el movimiento, todo lo que es la kinestesia y los aprendizajes pasivos que tenemos, involuntarios, a los cuales hacía apelo el doctor que dio la charla ayer por la tarde, hablaba acerca del aprendizaje activo y el aprendizaje pasivo. Hasta no dominar el lenguaje, el niño es víctima de aprendizaje pasivo, no verbal, pero sí mimogestual. Todas las señales que emitimos que van a lastimarnos. Luego, el pensamiento y el pensamiento que nunca nos abandona. Cuando apagamos tele, apagamos celular, apagamos todo tipo de aparatos, ¿solos con quién nos quedamos? Con nuestros pensamientos. Y muchas veces el pensamiento es un condenador de la persona, porque lo martiriza con que deberías haber hecho esto, qué estás haciendo, que por qué estás echado en tu cama, que deberías ser más productivo, todos los deberías. Y la emoción, esa emoción que no podemos controlar y que no es racional y que nos acompaña. Él les afirma que es importante demostrar al paciente, ¿no? Cuáles son sus principales creencias irracionales, ya que son derivadas de ese aprendizaje social y además de nosotros. O sea, ejemplo, si dijéramos los bolivianos somos tontos, lo tomaríamos como una normalidad. No puedes, los bolivianos no somos tontos, no podemos tomar eso como normalidad. Pero en la educación, a veces en la casa, ya cuando seleccionamos los amigos de nuestros hijos, porque muchas veces a nivel familiar se seleccionan los niveles de los hijos, se les dice, no te metas con fulanito, su papá es un tonto y su mamá es una opa, él no es un buen amigo para ti, o qué ideas tontas te están metiendo. Todo eso nos perjudica, ¿no es cierto? Y esencialmente aquello que Ellis proponía a partir de 1958 es que todo ser humano pueda vivir mejor sustituyendo esas ideas irracionales por nuevas ideas, a partir de nuevas interpretaciones y siempre positivas. También coadyuva en el hecho de ver que cualquier cosa mala siempre va a tener un aspecto positivo. Sigamos. Ahora, en la terapia racional emotiva se suele actuar de dos formas. La primera, hacer ver al paciente, es una terapia directiva, donde el terapeuta o en su defecto el médico familiar va a tomar el mando de la situación. No es como en la entrevista motivacional, donde el médico familiar o el terapeuta van a facilitar que el paciente pueda asumir el cambio de vida. En este caso es ya sea o el médico familiar o el terapeuta, aquel que directivamente le hace ver al individuo de manera constante las ideas ilógicas y supersticiones. Al hablar acerca de supersticiones, estamos hablando de valores culturales y situacionales que están a la base de sus temores. ¿Qué va a decir la gente? Ejemplo, algo que en Bolivia hablamos, por ejemplo, anoche el doctor Henry Solís lanzaba una frase muy interesante, hay que hacer un estudio acerca de la familia boliviana. Y es más, contextualizaba indicando que hay que hacer un estudio de las familias bolivianas de acuerdo a las regiones, porque comentábamos que la familia boliviana es muy particular. El papá está en el extranjero, la mamá está en otro extranjero y los niños o están solos o están en poder de terceras personas. Los papás remiten las remesas y los hijos, en vez de estudiar o de pagar las cuotas a la mutual para el departamento o la casa de acuerdo a las regiones, lo que hacen es comprarse los aparatos último modelo, auto, beber, no estudiar, no cumplir con los anhelos de los papás. Entonces, eso nos trae a colación otro tipo de situaciones también que tenemos aquí, ya los famosos temores, ya no hay el temor a que mi papá se va a enojar si no he comprado el auto, mi papá me va a pegar si me aplazo. Eso en este tipo de familias. Hay otras familias donde mientras más, digamos, tradicional es el medio, se le enseña a la persona a que no hable, se le instruye a los hijos, se les dice no hables. Cuando hables vas a decir algo bueno, porque si vas a hablar macanas mejor te quedes callado. Ese es un temor inculcado. El doctor que me ha antecedido hablaba acerca de los ataques de pánico, ya, y las situaciones de miedo generalizado, que son enfermedades del siglo XXI y que ustedes, señores médicos familiares, tratan en lo cotidiano. Todo el tiempo hay ataques de pánico, ¿no es cierto? ¿A qué se deben esos ataques de pánico? Al sentimiento que tengo yo, a la forma como evalúo la situación. Tengo que hablar, ¿qué va a decir la gente? ¿Cómo me va a mirar? ¿Cómo me voy a vestir? ¿Cómo voy a estar gorda? ¿Cómo voy a estar flaca? En medio de mi grupo de amigas. Entonces, todo ello nos da mala calidad de vida. Entonces, la terapia racional, emotiva o cognitiva conductual interviene inicialmente permitiendo que el médico familiar o el terapeuta pueda hacerle ver al paciente que su vida está fundamentada en una serie de principios totalmente ilógicos y racionales y una suerte de temores culturales. En segunda instancia, se anima y se persuade. O sea, al persuadir, estamos directivamente actuando sobre el paciente para emprender aquellas actividades que contrarresten las ideas que mantiene. Es decir, sustituir su manera de interpretar ilógicamente todo tipo de situaciones por maneras más lógicas, racionales, más saludables para su diario vivir. Siguiente. Él es parte de ciertos conceptos humanos. Uno, indica que los seres humanos nacen con predisposiciones biológicas, como la tendencia a tener relaciones de sexo, de amor, ¿ya? Y a vivir dentro de un grupo familiar. Eso dice, es el humano, es su punto de vista. Además, postula que el ser humano es proclive a cometer errores, ¿ya? Y a derrotarse a sí mismo por esos errores. A no ver como posibilidades de cambio, sino ver como catástrofe que le llega, ¿no? Sobre todo en la persecución de sus metas y objetivos básicos. ¿No? ¿Para qué voy a comenzar? ¿No? ¿Para qué voy a ir a terapia? No, el doctor me va a dar lo mismo. Por ejemplo, una de las explicaciones a la viejita a la cual mencionaba el doctor que me ha antecedido, cuando la viejita recibió solamente dos recetas en vez de las cinco que acostumbraba, ¿ya? Simplemente la viejita se frustró en la consecución de sus objetivos básicos y se enoja. Entonces, Ellis lo que pretendía era mejorar la calidad de vida de las personas a través de la terapia cognitivo-conductual. Siguiente. Afirma que la personalidad está constituida en gran parte por creencias que no tienen base, ¿ya? Por fundamentos o actitudes y muestra la manera como los valores, ¿ya? Sociales, culturales, influyen de manera significativa en el comportamiento de las personas. Entonces, indica que si estos elementos pudieran ser modificados, entonces automáticamente habría un cambio a nivel de la personalidad. Siguiente. Entonces, dice, indica que las creencias racionales, ¿ya? Están ligadas a la valoración relativa. Insiste Ellis cuando habla acerca de clínica y psicopatología, que una persona sana y saludable es una persona flexible, ¿ya? En todo caso, que mira la vida de manera relativa, ¿ya? Es apreciado como una persona adaptable, experimenta emociones que indican placer y que también puede expresar emociones llamadas negativas, como son el disgusto, la tristeza, el fastidio, preocupación y otras. En cambio, las creencias irracionales son cuestiones de significación personal. Eso es lo más lindo de Ellis, que la creencia irracional es personalísima, ¿ya? Y esencialmente, al ser irracional, no se afirma en términos adaptables y da lugar a depresión, cólera y, sobre todo, sentimiento de culpa. La terapia irracional emotiva, entonces, define a los sentimientos apropiados y a los comportamientos afectivos como aquellos que ayudan a la sobrevivencia y felicidad de los seres humanos. Entonces, para ser racional, además, Ellis hace hincapié en que es una elección personal de la persona, que la persona ha elegido a vivir con felicidad, ¿ya? Y, además, acepta lo que en verdad existe en el mundo real, no sueña, sino acepta. ¿Listo? Mientras que el comportamiento irracional implica el sentir o el actuar de modo inapropiado, consiste más bien en interferir sin justificación en la vida de alguien o en causarle daño sin necesidad alguna, simplemente por mis pensamientos irracionales. Digamos, de ver a una persona y decirle, ¿por qué te vices tan corto o por qué te vices tan apretado? La persona no me ha pedido nada, ¿no es cierto? Pero mi creencia irracional me hace aconsejarle, entre comillas, que no te vistas tan apretado porque no es bonito, ¿qué va a decir la gente? No te vices tan corto porque ¿qué va a decir la gente? Esa es una creencia irracional. Una manera de expresar esto es cuando de repente nos dirigimos a otra persona y le decimos, ¿te estoy haciendo notar tus errores? Para que cambies, para que seas más feliz, a menos que estén dentro de una terapia cognitivo-conductual. Yo no puedo decir eso a cualquier persona. Y sin embargo nos pasamos en lo cotidiano recomendando a otras personas, desde el peinado, desde el vestir, desde la alimentación, siempre con el pretexto de que ¿qué va a decir la gente? No rías tan fuerte, ¿qué va a decir la gente? Báñate todos los días, ¿qué va a decir la gente? Honestamente, ¿a la gente le importa que yo me bañe todos los días? Pregunta. Por eso, la vida está hecha acerca de creencias irracionales, ¿no es cierto? Nos llenamos la cabeza y todas esas creencias irracionales poco a poco nos van alienando y nos van limitando en lo que es nuestra expansión social, nuestra conquista, nuestro grado de adaptación. Albert Ellis explica ya a partir de la teoría ABC de la terapia racional emotiva, el otro nombre, la terapia cognitivo-conductual, que el punto A es la experiencia activante. ¿Ya? Y como experiencia activante, el punto A simboliza los acontecimientos desencadenantes o activadores de cualquier situación, es el inicio. B, el punto intermedio, es la creencia irracional absolutista y representa la creencia de la persona con respecto de estos acontecimientos. El valor que le damos, la interpretación que le damos a ese acto que pudo haber sido por casualidad. Y C es la consecuencia emocional, que denota las respuestas emocionales y conductas que son consecuencias derivadas de las creencias y valoraciones propias de B. Entonces, para Ellis, en la teoría ABC de la terapia irracional emotiva, el punto focal sobre el cual hay que actuar es el B. Y aquello que cambia es el B. Al cambiar el B, automáticamente, como consecuencia emocional, se sube y puede cambiar la personalidad. Siga. Las alteraciones psicológicas afirman que, en el fondo, existe una tendencia del ser humano a realizar evaluaciones de carácter absoluto, no flexible, no adaptable, sobre los hechos que van percibiendo a lo largo de la vida. Ellis menciona que si la percepción e interpretación que hace una persona de un acontecimiento es incorrecta, la experiencia emocional puede resultar del todo inapropiada. Es por ejemplo, yo estoy hablando con alguien, y ese alguien se frota el ojo. Yo acabo de leer en una de las numerosas publicaciones sobre el lenguaje mimogestual que están al alcance de todo el mundo, interpretar al otro a partir de los gestos, que el otro me está ocultando la verdad. ¿Es verdad o es falso? Puede ser verdad como puede ser falso. Al otro le pudo picar el ojo, al otro se le pudo haber introducido una pestaña, algún cuerpo extraño, entonces sentía necesidad de aliviarse. Pero yo me pongo susceptible y comienzo a responderle y a decirle, no es posible, yo te estoy hablando y tú te estás tapando el ojo, me estás mintiendo, no me estás escuchando. Me peleo con la persona. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué? Y además, dentro de la pelea, como tendencia que señala Ellis, yo insisto en generalizar y ser tremendista. Tú nunca me has escuchado, yo siempre he dado todo en aras de esta amistad o este amor, tú siempre me has traicionado. Ahí está el problema, en la manera como se interpreta y la conducta que resulta después. Digamos. Las más comunes de las interpretaciones del ser humano son la sobregeneralización, ¿ya? Que se refiere a extraer una conclusión injustificable de una cosa tan sencilla, esa que me froto el ojo y el otro me dice, jamás me has escuchado, nunca has aportado esta amistad. ¿No es cierto? Entonces, Ellis opina que los símbolos lingüísticos favorecen las discriminaciones apropiadas. Al asignar un valor a un acontecimiento según la personalidad, mérito o responsabilidad individual, podemos manejar muy bien la lingüística. Yo responder y decir, no, discúlpame, me ha entrado una pestaña a mi ojo, aquí está la pestaña. No, no, eso de todas maneras no protege a la persona de la tendencia a sobregeneralizar o exagerar su gravedad, porque yo a mi vez que me estoy justificando, he actuado de la misma manera con otras personas. Sigamos. Y el pensamiento todo o nada, es decir, que los procesos necesitan reflejar la dimensión de las cosas y utilizar símbolos apropiados, facilita mucho las categorizaciones. Comenzamos a categorizar a partir de los cuatro años, metemos las cosas grandes en otra bolsa de las chiquitas, ordenamos lo más ancho de lo más bajito. Entonces, a partir de los cuatro años, por desarrollo cognitivo, nos manejamos en categorizaciones, ¿no es cierto? Y las categorizaciones nos permiten jerarquizar. A partir de los cuatro años, comenzamos a conquistar el lenguaje. Después de los siete años, ¿cuántas palabras deberíamos tener en nuestro vocabulario para saber leer y escribir? Como 3.500. Entonces, en realidad, Ellis insiste que en la edad en la que nos llenan de miedos, nos deberían permitir más bien una educación flexible, una educación abierta y esencialmente aprender a interpretar los hechos en su justa medida, ¿ya? Y no andar en comparaciones y llenarnos de miedos irracionales, ¿ya? Y sobre todo negar el hecho. Ahora, la correlación, eso implica que dentro de los pensamientos irracionales existe la correlación confundida con la causalidad. Ejemplo, dos cosas que ocurren juntas o una después de otra, de manera dramática por el ser humano, suelen ser interpretadas como causa y efecto. Entonces, un ejemplo es culparse a sí mismo, ¿ya? El no tener suficiente control de las circunstancias para evitar algún tipo de problema. Ejemplo, llueve y yo estornudo. Entonces, digo, ¡ay! ¡Qué poco previsor he sido! Estaba haciendo sol y me he salido en manguita corta y ahora se ha nublado. Por cambio de tiempo estamos entrando a temporada de lluvia. Yo tengo la culpa de haberme resfriado. No he sabido anticipar que el tiempo es así y que eso iba a cambiar. O sea, estoy dentro de una creencia irracional. Estoy limitando mi libertad y mi felicidad. Yo me estoy culpando de que me voy a resfriar y digo, ¡ay, qué macana! Me voy a resfriar, voy a tener que ir a hacer cola a la caja, sacar ficha que me vea el médico. Mi estómago va a padecer por los remedios que me va a dar, van a ser ocho días malos. Ya me estoy pintando un panorama de catástrofe tremenda por un simple estornudo y porque casualmente el cielo se ha nublado y ha llovido, ¿ya? Entonces esa tendencia a interpretar las cosas es muy reduccionista y contra eso se va a elis. Sigamos, por favor. Luego, la correlación confundida con causalidad. Tenemos que la salud psicológica, la terapia racional emotiva, considera que las personas sanas en el aspecto psicológico poseen como rasgo principal una filosofía relativista que reconoce que los seres humanos tienen una gran variedad de deseos, preferencias. Eso. Esa es salud mental. La filosofía del deseo de salud mental y flexibilidad, ¿ya? Tiene tres derivaciones que considera que pueden ayudar a las personas a alcanzar metas una vez que salgo de esa correlación confundida con la causalidad. Uno, a través de la terapia racional emotiva puedo aprender a evaluar o analizar lo negativo, sobre todo focalizando el punto B, la interpretación catastrófica que doy de un acontecimiento fortuito y del cual va, de cuya interpretación va a depender un comportamiento mío totalmente inapropiado. Entonces, aprendo a evaluar o analizar lo negativo, me dejo el avión, veré el lado positivo, ¿ya? ¿Por qué me ha dejado el avión? Porque he llegado tarde, porque salí tarde de Potosí, ¿no es cierto? Porque no tomé mis precauciones, o sea, racionalmente. ¿Cómo aprovecho? La próxima vez que tenga que ir de Potosí a Sucre a tomar el avión, saldré un poquito antes, ¿no es cierto? Pero no, digamos, avergonzaré al chofer de decirle que se apure, que se apure, que se apure, que su auto está mal. Tomaré tres horas y llegaré al aeropuerto. Si el avión me ha dejado, diré, bueno, no forzosamente diré, claro, el avión se iba a caer. Diré, bueno, ¿cómo soluciono el problema de mi estancia en Sucre? Visitaré también el casco viejo, visitaré la Casa de la Libertad, las iglesias, aprenderé. Luego, tolerancia. El ser humano tiene baja tolerancia a la frustración. Y Élis, ¿qué es lo que propugna? Ahora, elevar la tolerancia a la frustración. Yo sé que para la tolerancia a la frustración hay rasgos totalmente individuales, juegan muchísimo los neurotransmisores, pero también los procesos educativos. En el sentido que una persona, mientras más madura es emocionalmente hablando, mejor es su tolerancia a la frustración. Aprende a escuchar primero correctamente y después da la respuesta. No responde a la primera palabra. Si vemos el famoso diálogo imposible, ¿a qué se deben los diálogos imposibles? A que la mayor parte de las personas escucha las primeras palabras y responde, ¿no es cierto? Y ahí a veces tenemos peleas totalmente absurdas. Entonces, Élis insiste que, por un lado, evaluamos lo negativo, toleramos la frustración, toleramos. O sea, ¿cuándo se enseña la tolerancia? ¿En qué momento de nuestra vida nos han enseñado a tolerar? No se acuerdan, ¿no? No nos acordamos, era pasivo. Cuando mamá nos daba el pecho. Ya llorábamos. Ese rato nos daba mamá. Algunos meses después, ya más grandecitos, mamá nos pasó al tiempo de la mamadera, ¿no es cierto? Y llorábamos. Y mamá miraba el reloj y decía, faltan 10 minutos. Es eso que nos ha enseñado a evaluar, o sea, a tolerar. Que el llorar no nos den ese ratito gusto. Ya, pero nos olvidamos. Un poquito más grandes, ¿por qué no hemos aprendido la tolerancia? Por ejemplo, las pataletas y los berrinches son naturales hasta qué edad. ¿Se acuerdan? No. Siete años. Hasta los siete años, es que no hay control absoluto del lenguaje. El niño, frente a una frustración, tiene una pataleta. Pero si la pataleta sigue prolongándose y uno no sabe ponerle límites, eternamente vamos a aprender a llorar, a hacer marchas, huelgas de hambre, poca tolerancia a la frustración social, ¿no es cierto? Entonces, terapia racional emotiva habría que hacer en alguna de las variedades masivas la próxima vez que haya huelga para enseñar a tolerar la frustración. Siempre vivimos con plazos perentorios. Es más, eso insiste también en la sociedad violenta en la que vivimos, por si acaso, la baja tolerancia a la frustración. ¿Por qué? Porque cuando desde chiquitos nos enseñan a trabajar bajo presión, tienes que hacer, tienes que hacerlo bien porque si no, no me quieres. Si no traes siete, si no te dan premio al final de año, es que no quieres a mamá y no valoras el sacrificio de papá. ¿Qué estoy secretando? Adrenalina. La vida entera voy a tener que trabajar bajo presión. Son las personas que mejor rinden cuando tienen un jefe malvado, cuando hay el control biométrico, cuando tienen que correr toda la vida. En cambio, cuando se utiliza la famosa pedagogía del amor, la comprensión y la negociación, ¿qué estoy haciendo secretar en gran medida? La serotonina. Entonces, hay una educación adrenérgica y hay una educación serotoninérgica. Eso pueden revisar en cualquier texto relacionado con las variables neuropsicológicas educativas. Y si vemos hasta el momento en el contexto boliviano, ¿con qué nos han educado? Con la vara, ¿no es cierto? Haces o te pego. Con la miel y la hiel. O sea que en realidad, y el quinsacharani, como dice aquí el doctor Carlitos. Entonces, nosotros funcionamos, tenemos baja tolerancia a la frustración y no llegamos a madurar emocionalmente. Él insiste, una persona saludable, emocionalmente madura. Uno, asume lo negativo y lo analiza, ve el punto positivo. Segundo, desarrolla tolerancia a la frustración. Tres, acepta que las cosas son así, pero se las puede revertir y se las puede cambiar. No las niega. O sea, mecanismo de defensa universal, les decía ayer, es la negación. ¿Quién ha hecho caer el vaso? Ah, no sé, el vaso se ha caído. ¿Ustedes han visto un vaso caerse solito? Muy rara vez. En general es porque lo he dejado al borde de la mesa o porque empujé la mesa. No es cierto. Pero yo no he visto un vaso, una taza, suicidarse. Irse al borde de la repisa y lanzarse. Entonces, es importante ver, ya, que resultado, fruto de la terapia racional emotiva, cognitiva, conductual, voy a aprender a evaluar o analizar lo negativo, a tolerar la frustración y aceptar las cosas como son, sin necesidad de transformarlas o echar la culpa a terceras personas. Otro signo de inmadurez emocional. ¿Por qué estás así? Ah, no sé, yo me voy a quedar en mi casa, pero me han obligado a venir. Ah, ah. Una persona emocionalmente saludable no responsabiliza a terceras personas. Asume su vida como tal. Según Elis y Harper y Elis 75, ¿no es cierto?, posibilitan un control eficaz estos tres elementos del destino y el control de la vida, emociones y pensamientos. Y estas técnicas, para lograr que la persona pueda controlar su vida, ser dueño de la misma, controlar sus pensamientos, su percepción, su motricidad, sus emociones, tienen tres tipos de técnicas, cognositivas, conductuales y emotivas. Revisaremos algunas. Uno, el psicoterapeuta tiene que estar sumamente consciente del enorme papel que la cognición o el filosofar desempeña en los asuntos humanos, precisamente por los pensamientos que nos acompañan, ¿ya? Porque esta percepción cognitiva puede ayudar a una persona o a enfermarse o a sanar. Y la psicoterapia viene a contener una gran dosis de su gestión. Es más, hay mucha gente que dice, los psicólogos, sobre todo las psicólogas, porque hay un montón de mujeres, son curas sin sotana. ¿Ya por qué? Porque antiguamente, y eso viendo, había una hermana que ayer me preguntaba acerca del origen de la psicología en Bolivia y realmente me pescó en curva resbalosa. Yo llegué cuando ya había carrera de psicología y me fui cuando no había carrera de psicología. Entonces, ¿cuándo comenzó la carrera de psicología? No sé, por eso emigré a París, ¿no es cierto? Muchos años, mientras tanto comenzó. Pero, de todas maneras, al hablar ya en general acerca de la historia de psicología, cuando se habla acerca de la historia de psicología, se dice, es hija de la filosofía, ¿no? Pero de padre desconocido. Pero, de todas maneras, el padre desconocido, por un lado, está en la época en la que la medicina se hizo científica, porque en la época de Avicen y otros médicos más, de Maimón, etcétera, todos eran filósofos, médicos, psicólogos, abogados, un poco de todo y médicos. Pero, algún momento se abandonó esa problemática. Entonces, la medicina se volvió académica y alguien se interesó por lo que pasaba adentro. Ahí surge la psicología, ¿ya? En lo que es el sufrimiento, por eso la clínica es la psicología del sufrimiento. Entonces, después, ¿quién eran los terapeutas de familia? Los sacerdotes y los médicos familiares. Hasta ahora, los médicos familiares, dentro de su filosofía, son los sacerdotes de la familia. Teóricamente, sí pudieran ir a visitar a las familias. Las familias les contarían sus problemas, por eso van y les charlan. También se hablaba al sacerdote, pero como en alguna época los sacerdotes iban y chismeaban el secreto de confesión a los papás, y además la religión ya no está a la moda, entonces se ha necesitado buscar otras personas en las cuales confiar, los psicólogos. Entonces, el psicólogo maneja una enorme dosis de autosugestión, ¿ya? Eso no quiere decir que seamos unos manipuladores, pero en las características de un buen terapeuta hay nomás manipulación, ¿no es cierto? Y además convencemos al paciente de que sí puede cambiar, ¿ya? Eso es importante. Y el paciente tiene que creer. Eso sobre todo afianza la respuesta que me planteaban acerca de una de las doctoras, que creo que está aquí atrás. ¿Qué pasa cuando hay, el paciente es llevado por terceras personas a terapia? No se hace terapia, porque precisamente yo tengo que ir a terapia individualmente y elegir en la lista de terapeutas que hay quién quiero que me trate. ¿Por qué? Porque yo confío en esa persona. Y el éxito de un psicólogo es el hecho de tener pacientes que hacen cola porque confían y dicen es maravilloso. Qué buen psicólogo es, me dice las cosas, me anticipa las cosas. Es cierto, hay desarrollo humano y a través de eso aprendemos mucho acerca del ciclo de la vida. Pero esencialmente el psicólogo tiene que sugestionar a su paciente, no hipnotizarlo, sugestionarlo, convencerlo de que puede cambiar y cambiar su calidad de vida. Siguiente, por favor. Ahora, el trastorno humano tiene sólidos elementos biológicos, eso hay la terapia racional emotiva. No indica que no, dice que sí, ¿ya? Pero esencialmente las personas, ¿por qué? Porque pese a las buenas o malas condiciones en las cuales las personas se hubieran educado, eso cuando hablamos ya de los grandes criminales, hay personas que han sido maravillosamente bien educadas y sin embargo su variable de personalidad es fatal, ¿ya? Que es una predisposición genética. O sea, Ellis nunca dejó de ser un estudioso de la genética y los neurotransmisores hasta que murió. Enfatizó muchísimo que el avance tecnocientífico iba a demostrar que había personalidades incapaces de cambiarse. Entonces, a eso llegamos a lo que son ahora los trastornos de personalidad A, B y C. Esos trastornos de personalidad no cambian y hay combinaciones, sobre todo del tipo B, como son el borderline con el imítrofe y el antisocial, que nos llevan por el lado de la delincuencia. Es más, yo los invito a leer un libro muy interesante que se llama The Million, más allá del DSM-IV, que habla acerca de los trastornos psicopáticos, que voluntariamente los creadores del DSM-IV han sacado fuera de contexto porque ahí se habla acerca de los criminales natos. Y ha sido una elección política, porque poner era justificar ya de manera, a nivel de derecho, que hay enfermitos que solo pueden matar y abusar a los demás. Ahora, los terapeutas pueden además ayudar a sus pacientes a adquirir precisión semántica y a cambiar de manera radical sus creencias irracionales mediante la corrección de su lenguaje. En vez de decir, soy un tonto, no señor, por favor, usted no es tonto, ¿qué significa ser tonto? Ay, es que soy poco hábil, no señor, usted es hábil. O sea, otra cosa es que no se ha, no ha practicado, ya, no ha adquirido la destreza. Por eso, a nivel de terapia racional emotiva, se trabaja también con el hecho de decir, una cosa es la aptitud y otra cosa es la actitud. El ser humano nace con todo tipo de aptitudes, pero la actitud, la interpretación interna depende de la eficacia de la educación que me han dado. Si mi actitud es positiva, hasta los 100 años voy a seguir aprendiendo cosas. Seguimos, por favor, con las terapias cognitivas. Algo importante a analizar es que las personas a menudo tienden a atribuir motivos, razones o causas a los demás y a los acontecimientos. Eso hemos visto que es cognitivamente irracional. Luego, la terapia racional emotiva propone que cuando los pacientes se quejen de que alguien les hace daño o algo, o de que las condiciones están dispuestas para que sufran sin merecerlo, el terapeuta debe revisar el asunto con el paciente, enfocar, ver lo negativo, desarrollar tolerancia y aceptar las cosas. Joseph Wolpe, otro de los terapeutas cognitivos, opina que cuando las personas se inquietan por algo, utilizan diferentes modos de distracción para apartarse de sus ansiedades y sentirse mejor. En 1977 ya había habido la revolución neuropsicológica de Rolando Tizó y los neurotransmisores, ya había ganado premio Nobel. Entonces Wolpe pone a ver que los neurotransmisores pueden ayudar. Entonces, insiste en que como parte de la terapia racional emotiva es importante utilizar métodos de relajación que están al alcance de todo el mundo, con respiración, ¿no es cierto? Luego, el yoga y los deportes, que aunque parecen físicos, son sumamente cognitivos. Desde entonces es cuando los terapeutas aconsejamos a una persona que tiene fobia social ir al gimnasio o hacer gimnasio en su casa frente a su espejo, poner música, cumbia chicha, digamos, y comenzar a bailar y mirarse. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí por un lado están las endorfinas que se van ahí secretando. ¿Por qué nos gusta a las mujeres hacer tanta gimnasia? Exactamente porque reducimos de medidas, pero además porque nos llenamos de endorfinas y salimos felices. Yo voy a una clase de gimnasia cada mañana de 7 a 8 de la mañana, baile, puro baile latino. Van un montón de señoras, mucho mayores, pero todas salimos dichosas, todas amamos al profesor, lo consideramos nuestro héroe máximo. ¿Por qué? Porque es una suerte de terapia, ¿no es cierto? Y a cualquier persona hay que aconsejarle que haga relajación, baile, spinning, el deporte que le gusta. Es sumamente cognitivo. ¿Por qué? Porque me permite comenzar a pensar en positivo sobre mí. Es más, una persona tímida se le dice, anda al gimnasio y ponte frente al espejo. No, ¿cómo pues me veo mal? Las famosas distorsiones de imagen corporal y las dismorfofobias, ¿no es cierto? No, o sea, se me ve la barriga, se me ve la espalda, se me ve el trasero. Esa eres tú, abuénate. Y aprendo a mirar. No, pero ¿qué va a decir la gente? Es que a la gente le importa mucho que yo sea barrigona. ¿Cómo nos llenamos la cabeza de ideas irracionales, no es cierto? Y cómo vivimos mal entrampados en realidades que no existen, ¿ya? Entonces, aprendo a mirarme. Y se utilizan métodos externos que cambian teóricamente los neurotransmisores. Al elevarse las endorfinas, la sustancia P, que es la sustancia del dolor, va reduciendo, ¿no es cierto? Entonces, me hago más fuerte, más tolerante a cualquier situación dolorosa que existe. Sigamos. Entonces, los métodos de imaginar son aquellos que permiten a las personas imaginar los acontecimientos que les producen realmente temor y se los induce a los pacientes a apreciar las experiencias como no tan terribles, sino más fáciles. Sobre todo los miedos a las operaciones, los miedos a las arañas, etcétera, digamos. Hay varios, tres básicos procedimientos para imaginar, ¿ya? El primero es la sensibilización y desensibilización ocultas. El terapeuta puede hacer que el paciente, con miedo a una cirugía, ejemplo, imagine que tendrá experiencia y resultado agradable al someterse a una intervención quirúrgica. O sea, le dice, lo pone en situación de ser operado. Y, esencialmente, cambia sus temores por temores totalmente, o sea, por alegrías positivas. Mire, señor, que después de que lo operen ya no le va a doler la ciática. Mire que va a poder caminar. Mire que va a poder bailar. Mire que, además, el pinchazo no duele, la sensación que viene. Entonces, lo va aproximando poco a poco y la persona se anima. Luego, está el método de implosión o inundación imaginaria, conocido como Stanford. En otras palabras, consiste en hacer que los pacientes, quienes tienen un gran miedo a los procedimientos médicos, imaginen una y otra vez, o sea, varias veces, que están siendo sometidos a dichos procedimientos y que no los lastiman, no los dueñan, no les hacen doler y les dan mucha calidad de vida. Finalmente, está la inhibición recíproca llamada técnica de golpe. Los pacientes imaginan estar mentalmente cada vez más en la experimentación de dichos procedimientos y poder tolerar. Todo eso parte de la autosugestión. La persona se pone en la mesa de operaciones, ejemplo, el paciente le narra cómo están las paredes blancas, cómo están los reflectores, cómo está el personal vestido con sus batas, cómo el mismo paciente está desnudo, digamos, debajo de los paños esterilizados, comienza a sentir los pinchazos y le va narrando la situación. La persona acepta, escucha y cada vez que tiene miedo, se le aclara que el miedo es perfectamente irracional. Si a eso, el miedo producido por la sustancia P, ¿no es cierto? Si además le elevamos la endorfina mediante los ejercicios, tenemos el paquete construido. Ahora, ¿por qué? Porque el miedo está muy ligado a la ansiedad. Y esto ya parte de tres premisas básicas del ser humano que pueden resumirse en la siguiente frase. Entonces, tengo que actuar bien y obtener la aprobación de las personas importantes para mí, las que yo considero importantes. Y si no logro lo que debo a este respecto, será terrible, no podré soportarlo y seré un ser despreciable. Entonces, ese pensamiento que nos orada todos los días no nos permite ser felices. La terapia racional-emotiva, la terapia cognitivo-conductual trata de borrar esa idea de que no es que tengamos que gustar a los demás, no nos gustemos a nosotros mismos. Eso es lo importante, que yo esté cómoda conmigo y no esté cómoda con los demás, solamente. La terapia es, entonces, sinónimo de la terapia de comportamiento cognitivo-conductual y además se puede trabajar en grupo. ¿Ya? Ahora, entre las variables cognitivas tenemos después las variables, las técnicas conductuales. Y a nivel de las técnicas conductuales, enseñamos a los pacientes a establecer programas de autoayuda, de modo que estos los induzcan a llevar una vida más feliz con actividades cada vez más complicadas. Lo importante de la terapia cognitivo-conductual es indicar que al principio es sumamente directiva, pero poco a poco se va convirtiendo en una terapia más sencilla, mucho más de autoayuda y llevada por la persona, aunque al principio es tremendamente directiva. Ahora, esta terapia puede ayudar a llevar adelante dietas, no solamente con el afán de estéticamente estar mejor, sino mucho más saludable, para dejar de fumar y otros. Ayuda a realizar a las personas tareas que consideran molestas y que por lo general evita. Y entre las principales formas de autocontrol se encuentran la asignación de tareas. O sea, el terapeuta le dice, esta semana su tarea es fijarse cómo los demás lo tratan y cómo trata usted a los demás. Los métodos de relajación, ya que hay un montón. El entrenamiento de destrezas, ya baile frente al espejo, ejemplo. El control del estímulo, o sea, aprenda a escuchar y después responda. Y la práctica y refuerzo de las cogniciones racionales. Cuando algo le está escapando al control, siéntese, respire tres minutos y diga, mi cabeza es la que me está jugando malas pasadas. ¿De qué me estoy escapando? ¿Qué cosa estoy juzgando? ¿Ya? Tolerancia. Entre las técnicas emotivas, la terapia racional emotiva utiliza palabras y frases muy fuertes. Yo puedo, yo soy, yo quiero. ¿Ya? Sumamente expresivas e impregnadas de emoción. Tales palabras tienen un significado, un sentido más intenso que sus sinónimos menos emocional. Soy capaz o a lo mejor pueda. Por eso, yo puedo, yo quiero, yo sueño, yo deseo. Y algunas de las técnicas emotivas son las siguientes. Imágenes racionales emotivas. Ejemplo, desde el punto de vista de la terapia racional emotiva, el pensamiento y las imágenes positivas proporcionan buenos resultados debido a que también abarcan principios filosóficos. Imaginarme que soy en un hermoso jardín, que estoy vestida como quiero, etcétera, y proyecto eso como meta. El empleo de imágenes racional emotivas, pues, estas llegan mucho más allá del pensamiento positivo y pueden ser entrenadas con facilidad a casi todos los individuos que tienen problemas. Imaginar la misma situación, pero donde yo soy la vencedora. Y pueden utilizarse para ayudar a superar los trastornos potenciales o reales acerca de los problemas de salud. Una terapia racional emotiva no va a curar un cáncer, pero puede hacer que el paciente tolere mejor el tratamiento, la quimioterapia y todas las indicaciones relacionadas para enfrentar la situación de cáncer. Algo importante es trabajar acerca de la vergüenza. La vergüenza como emoción, básicamente, es la ira contra uno mismo. Ya, entonces, como yo no puedo detestarme a mí, yo tengo que proyectar. Y eso hace que la vergüenza se convierta en un eje importante de todo trastorno emocional. Porque ese sentimiento, las personas se afectan a sí mismas al pensar que han hecho algo ridículo o estúpido que otros pueden despreciarlas por proceder de este modo. Entonces, se puede hacer un ABCD, ya, para entender por qué tengo vergüenza en una situación donde A, se refiere al inicio del momento desencadenante de la vergüenza, B, a quién, de quién tengo vergüenza, C, el afecto experimentado, me voy, me escapo, ¿no es cierto? Y D, hacia otras personas, hacia qué otras personas siento vergüenza y voy a expresar lo mismo. Entonces, aprendo a reinterpretar ese sentimiento, dejo de tener ira contra mí misma y mejor. A nivel de esto, al hacer el ABC, inicialmente a la persona comienza a sentir un intenso sentimiento de vergüenza para luego ser capaz de vivir con él hasta lograr desecharlo. Otra técnica es la revelación de uno mismo. Y esa técnica sirve para ayudar a los pacientes a renunciar a sus sentimientos de inutilidad e inadecuación. Yo no, o sea, soy un inútil, no sirvo, mis manos no sirven. A través de la revelación de uno mismo, se le enseña a la persona que sí sirve, que sí puede, que puede desarrollar las destrezas suficientes. El desempeño del papel es realizado de un modo abreactivo con el fin de revivir experiencias emocionales tempranas para su liberación catártica. O sea, en otras palabras, esto permite que la persona hable de quién quería ser y al dejarlo hablar, la persona poco a poco va indicando qué es lo que le ha impedido ser feliz, qué es lo que le ha impedido desarrollar cuando era chiquito. Ahora, la terapia racional emotiva se apoya en un modelo más educacional que médico o psicodinámico, por lo que se puede trabajar, eso ya rapidito, para grupos sumamente grandes de 200, o sea, de 20, 30 o hasta 200 personas. Y esencialmente se toma que el grupo es una especie de laboratorio donde se puede observar de manera directa la conducta motriz, cognoscitiva y emotiva, lo cual es más, que es más eficaz que verlo a través del relato de una persona. Entonces, por eso se puede trabajar en grupo. Hay tres formas. Podemos trabajar con grupos de pequeña escala, de 10 a 13 personas. En grupos de gran escala de 50 a 100 personas y en entrenamientos intensivos, racional emotivos, con cientos de participantes. Ejemplo, eso cuando hay que trabajar en grupo. Los objetos más importantes son, cuando se trabaja en grupos de pequeña escala, es comprender la raíz de los síntomas, entender las dificultades y minimizar las perturbaciones básicas de los miembros del grupo. Se alcanza un camino conductual filosófico para aceptar las realidades desagradables, renunciar a los pensamientos mágicos y sabotadores y tomar la responsabilidad total de las propias dificultades y abandonar cualquier forma de autoevaluación negativa. Los terapeutas racional emotivos cuestionan, enfrentan y ayudan a los pacientes a abandonar su perfeccionismo y dictatorialismo, al animar y empujar a todo grupo a buscar, a refutar los debiera, debo, estoy obligado, ah, tengo que hacerlo, me piden. Los grupos de terapia racional emotiva pueden incluir individuos muy diferentes, como aquellas personas con perturbación moderada de neurosis, con trastorno antisocial, con trastorno borderline, con psicosis. O sea, entra el que quiere. El número ideal es 10 a 13 personas, ¿ya? Y se puede, en grupo pequeño, y se puede trabajar con gente simultáneamente de 18 a 60 años. Las sesiones de grupo se desarrollan de manera organizada, encabezadas por el psicoterapeuta, psicoterapeuta, ¿ya? Y que se ocupa de ceder la palabra de manera ordenada y que de preferencia todos participen. Siguiente. Ahora, además, a nivel de los grupos, la meta es entrenar a futuros psicoterapeutas y cuando un nuevo miembro se une al grupo debe asistir por lo menos cinco semanas, después podrá dejar cuando quiera, aunque es preferible que asista por lo menos seis meses. Entonces, la técnica más importante es que cada persona exponga un problema común y corriente como depresión, inferioridad, hostilidad, etcétera, y el rol del terapeuta es controlar que todos participen de manera ordenada y animar a aquellos que se quedan calladitos a participar. Muchas gracias.